Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo Cansado de no tener un maldito robux Pues hoy estáis de suerte porque os traigo la mejor página web Para conseguir robux gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web Que tenéis ahí y completar ofertas Como encuestas o descargaros Aplicaciones y pasar vuestro robux a vuestra cuenta De Roblox, link en la descripción Muy buenas a ustedes, un nuevo vídeo, para que vengan a otro vídeo más De All Star Tower Defense Bienvenidos chicos a otro vídeo más De código, vale chicos Hoy nos traen otro código Y hay otro código para el canal y para este juego Chicos, para que conseguís más gemas Pero como siempre digo que antes de comenzar con el vídeo Podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal Y en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que los comentarios, me puede decir que os aprecie este vídeo O que otro vídeo os queréis que os traiga También chicos, recordad que en la descripción tenéis el canal de Blue Por si os queréis pasar, vale Hoy en teoría he hecho directo, vale, así que nice, vale Y bueno, poco más chicos Poco más, vale, también deciros una cosa, vale Que esto ya lo estoy diciendo, vale Que es muy importante que os suscribáis, vale Porque me he dado cuenta de que el 60% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita al canal Y es como, estás viendo mis vídeos Te traigo promocodes Te traigo un montón de cosas Y a lo mejor ves este vídeo Y el día de mañana no lo ves Y sigo trayendo noticias de eventos De promocodes y de todo chicos Así que he estado suscrito Que estaría bastante bien, vale Y así que sí chicos, vamos a comenzar con el vídeo Vale, ahora sí que sí A ver, primero antes de todo, vale Es daros el código, obviamente, vale Yo a mí no me gusta poneros un montón de relleno Y traeros el código a mitad de vídeo O al final, vale Así que vamos a darle mucha caña al código Chicos, ya sabéis Ruedita de la derecha, vale Y aquí chicos En donde pone introduzca el código Ponéis el código, vale Esto nos da 150 gemas Voy a volverla a poner para que lo veáis, vale Es WhatsApp, vale Ahí está chicos Mucha gente me está diciendo en los vídeos, vale Que no les funciona O lo que sea, vale Los códigos que os estoy trayendo Chicos Si estáis viendo el vídeo Más tarde O lo que sea, vale O básicamente Os lo habéis escrito mal Obviamente no funciona, vale Obviamente pues Si lo escribís mal Pues no va a funcionar Y si lo veis bastante más tarde A lo mejor lo han quitado, vale Pero igualmente Yo seguiré trayendo los códigos Cuando lo vea, vale A la medida de lo posible Os los seguiré trayendo Y básicamente pues Este es el código, chicos Nos ha dado 150 gemas Que con estos chicos Bueno, pues tengo 800 Que yo digo A lo mejor puedo hacer una apertura de 2 Pero no Parece ser que voy a hacer una apertura De un personaje, vale Chicos Bueno, de un personaje no O sea, de 10 personajes Vamos a ver como tenemos la mochila, vale Porque bueno Tengo sitio en la mochila Y vamos a ver Que es lo que tenemos aquí Espero que Que no sea como en el anterior vídeo Que estaba Ichigo Y dije Pues mira, sabes que Gameplay y listo, vale Vamos a ver, chicos Oh, mamá Vale, pues parece que Tenemos buenas noticias, vale Tenemos muy buenas noticias Porque este no lo tengo Y podría estar bastante chetado Dicen que este es de los más chetados, vale Así que vamos a darle mucha caña Vamos a darle a la convocatoria de 10 Como siempre os digo, chicos Ahorrad hasta 450 gemas Lo digo en todos los vídeos, vale Pero ahorrad hasta las 450 gemas Porque no vale la pena Que convoquéis de uno en uno Porque 10 convocaciones Son 500 gemas Y aquí las 10 convocaciones Son 450 Así que Os viene mejor, vale Os viene bastante mejor Hacerlo así, vale, chicos Venga, convocatoria de 10 Ahí está A ver si me sale mega raro Vale Y chico, nada No me sirves Rock Lee No me sirves Siguiente Sasuke, nada, nada Estos, los raros y eso Pues tampoco Ultra raro Mira, Levi No está nada mal Vale, perfecto Un ultra raro Un raro que se Rock Lee Perfecto Bueno, perfecto no Pero bueno Eh, Nami Perfecto, vale Ultra raro también No está nada mal Rock Lee Oh Venga Ese mega raro Ah, Sasuke no, tío Mega raro Que un mega raro Ah, Rock Lee Creo que ya está, ¿no? Oh, me falta uno Rock Lee Vale, ya está Ok, chicos Pues no me ha salido lo que yo quería Pero bueno, no pasa nada Tenemos aquí Oh, mira Tenemos aquí Para Bueno, para reclamar 15 gemas Así que nice Y tengo algo más Tareas diarias Oh, 35 gemas más Ay, qué pena, chicos Qué pena Porque me he quedado A 21 gemas Para conseguir Otro personaje ¿Cómo podría conseguir Un personaje rápido? A ver A ver Esto nada Y tareas diarias No, pero Perdón, aquí A ver Alcance del nivel 16 Nada Mata a Orochimaru Esto no puedo hacer nada Derrota 26 Recoger 16 Unidades diferentes Nada Unidad de evolución Nada No, no puedo hacer nada, chicos No puedo hacer ninguna tarea de aquí Vamos a ver si podemos mejorar A nuestros personajes Ahí ya Ya está Fuera Vale A ver si podemos mejorar un poquito A los personajes, chicos Los que hemos conseguido, ¿vale? Porque no está nada mal ¿Vale? Por ejemplo, Nami Nami tiene un rango de 14 Y daña 12 No está nada mal, chicos Fuera bromas Que no está nada mal Daño de Rango de 14 Es a distancia ¿Vale? Como Ichigo O como Freezer ¿Vale? Y un rango de 15 Daño de 30 Que tampoco Está nada Pero que nada mal Sí que es verdad Que Naruto Es un personaje Raro ¿Vale? Pero es que Naruto Va muy bien La verdad es que Naruto es un personaje Que cuesta Medianamente poco ¿Vale? Dentro de lo que cabe Medianamente poco Pero quita bastante daño Y bueno Sí que es verdad Que la velocidad de daño Pues no Bueno La velocidad de ataque No es que nos beneficie Porque cada 90 segundos Que saque Cada minuto y medio Que saque un Naruto Pues tampoco es que sea una pasada Pero bueno Igualmente Hombre Deciros que Levy me ha gustado ¿Vale? Porque tiene un rango de 15 Es que claro Rango de 15 Ya es Como os digo Es un personaje Como Ichigo ¿Vale? Básicamente es como Ichigo Entonces no me beneficiaría De momento Lo que quieran hacer Mejorarlo ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es mejorar ¿Vale? Voy a mirar una cosa Chicos Voy a mirar una cosa ¿Vale? Quería mirar esta cosa Solo un momentito Pero no No es lo que yo quiero ¿Vale? Lo que voy a hacer Sí que sí Es A ver Tenemos a Kakashi Nivel 20 Tiene un daño de 19 Kakashi es que está muy bien Tío Pero tiene un daño de 19 Y eso me perjudica bastante Entonces A lo mejor Lo debería de Mejorar un poquito más ¿Vale? Así que vamos a alimentarlo Chicos Vamos a darle Un par de personajes Para alimentarlo ¿Vale? Para Que suba un poquito Porque si no Fua A ver 19 ¿Vale? Ok Está Esos 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 También se van fuera Y creo que sería lo único ¿Vale? Porque Obviamente Nami y Levi De momento me los quedo ¿Vale? Alimentamos a Kakashi Que creo que va a ser lo mejor Chicos Porque si no Como os digo Más o menos Lo llevamos un poquito más ¿Vale? De momento tengo este equipo Hasta el nivel 30 No puedo tener otro más ¿Vale? Y bueno Y claro Las misiones Eso Las misiones Hasta el nivel 16 No me dan 15 gemas ¿Sabes? Igualmente Yo lo que necesitaría Sería Una de estas ¿Sabes? O en las tareas diarias Que tenemos Termina 3 misiones Nada Nivel 1 Unidades al nivel 20 Nivel 0 Una unidad Al nivel 20 Una unidad Al nivel 20 Pero Si tengo a Kakashi Nivel 24 Es que no puedo hacer Nada más Chicos No puedo hacer nada más Y esto lo quiero Para un tutorial Así que Vamos a dejar por aquí El vídeo Chicos Porque ya os digo No puedo hacer nada más ¿Vale? No quiero hacer hoy Gameplay ¿Vale? Hoy no toca gameplay Ya Os traeré un gameplay Dentro de poco ¿Vale? Y aparte que tengo el tutorial Aún subido en el canal ¿Vale? Y os lo tengo que traer No sé cuándo lo traeré Pero bueno Traerlo O lo tengo que traer Con el tema de Roblox Battles Y todo esto La verdad es que Está siendo un poco difícil Pero bueno Chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mis restos Te veo muchas gracias Y adiós